¿Qué tatá? ¿Qué tatáje me puedo hacer yo? ¿De dónde sos? De Enchorrios Hacete un tatu carreta ¿Tatú carreta? ¿Y eso qué? ¿Está de moda? Última moda, como los dinosaurios, ¿viste? Todo lo que se extingue, está de moda Dejá, Zulma, que yo lo atiendo Si estaría bárbaro que vos me atiendas, te digo, ¿eh? Bárbaro Eh, voy a hacer de cuenta que no escuché nada, ¿ok? ¿Eh? Y si buscás a Santiago, salió temprano, desayunó y supongo que debe estar en la escuela de arte ¿Iván? ¿Te pasa algo? A mí no, para nada, es el mejor día de mi vida este, el mejor Lo que sí, no desayuné, estoy medio... ¿Puedo prepararme algo? Eh, sí, le digo a Zulma que lo prepare No, 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 lo preparo yo Ah, no, no lo puedo creer, a las nueve de la mañana un whisky No, definitivamente vos no estás bien Estoy bárbaro, es para despabilarme un poquito nada más ¿Qué haces vos aquí? Eh, él estaba buscando a Santi Santiago debe estar estudiando Y a propósito, ¿por qué no haces vos también algo útil por tu vida en vez de tomártelo para la joda? Me encanta el humor sutil que maneja, ¿eh? Marcia, muchas gracias por el desayuno La abuela, un encanto Él, un castigo Una cruz para llevar a esa pobre mujer Tomá, tomá, sapo Tomá No, no quiero, no puedo comer No, no, me pasa nada O sea, es que haría, me quedaría 48 horas seguidas durmiendo en mi cama, pero... Ay, tengo la muestra, ay, tengo que ir, no puedo faltar Pero te juro que no iría a ningún lado ¿Hola? Ah, hola Sí Sí, sí Sí, está Es Iván Los quiero hablar con Gilda Nene ¿Qué, qué pasa? Te busca Ah, debe ser Gilda, decirle qué pasa ¿Cómo no te vas, Lucía? Dale, no te portes como un chico Ah, yo me porto como un chico ¿Yo me porto como un chico? ¿Y vos qué? ¿Eh? ¿Cómo te portás vos? A mí me parece que el caballero a vos te está pegando bastante No te desubiques Mirá, acá la única que se desubicó fuiste vos Jugando a dos puntas Pero conmigo sabés que te equivocaste Sí, pero ¿por qué me decís eso? No me pasa nada A mí no me pasa nada con Mariano Y lo que le pasa a Mariano conmigo es una historia de él Y lo que te pasa a vos conmigo también es un problema tuyo Pero no me pasa absolutamente nada Y me parece que vos estás inventando problemas donde no existen ¿Por qué no me entendés? Está bien, igual yo no necesito aclararte nada porque vos no entendés nada Bueno, me voy Chao Sí hay algo que te quiero decir Me parece que nos estamos perdiendo una gran oportunidad No sé, tal vez vos tenés miedo Como tal vez te quede grande Tal vez ya no No nos sirva mucho que yo Te amo Te amo Chao 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 Ponleleleme No te exijas tanto, Consuelo Descansá un poquito La coreografía te sale perfecto No, Vicky, no, 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 no me sale perfecto No, además hay cosas que quiero limpiar, viste Yo voy a estar muy expuesta y me pone nerviosa eso No te preocupes, en serio, va a salir todo bien Dale, la última vez, te lo prometo, la última vez Ay, 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 me duele, me duele, me duele mucho, Vicky, te juro que me duele mucho Yo te ayudaría, pero me da miedo lastimarte más Llama a alguien, llama a alguien, lucha, llama a un médico, a ver Bueno, no, quedate quieta, yo me voy a buscar a alguien Lucía ¿Qué te pasó? ¿Qué te torcí? No, me quebré el piso, no, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, porque me duele No te va a doler, quedate tranquila A ver, déjame ver, quedate tranquila No, quebrada, no estás, no estás quebrada, así que una favor Bueno, ¿sabes qué? Igual andá y llama a un médico Sí, bueno, ahora le vamos a llamar, vos respirás No, no puedo respirar, andá, ¡cuidado! Llama a un médico, llama a un médico ya No, 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 no No, 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 no Oh, no, 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 no Hace business with leather Christmas with leather Freaks flat together They can all be all said All right, all right Turn it up now Turn it up now All right Turn it up now No 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 Sí, 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 te la tenés que creer y mucho más Venga acá Las mujeres están programadas para hacernos quedar a nosotros siempre como el malo de la película Pero ¿sabés qué hay que hacer? Joder, joder, joder Y después un poquito más, joder, 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 joder No hay que tomarse nunca una mina en serio Ah, bueno, no, me parece mentira lo que estás escuchando ¿Perdón? Justo vos decís eso Sí, yo, yo soy un gurú para estar líderes Dale, Iván ¿Quién te lo crea? ¿Quién querés engañar? Se te nota en la cara que estás re mal por la profesora de baile No me mientas Sí, bueno, pero se me va a pasar también, se me va a pasar como todo A mí la vida me tomó de sparring y me viene moliendo a palos hace un montón de tiempo ¿Te crees que no le puedo poner el pecho a una piña más? ¿Qué? Bueno, a más no tiene zulmita para... Viste, cocina bien ¿Te da mucho pedir si solicito pensión completa? Porque la verdad es que no tengo ni gana de bancarme el interrogatorio de la plana mayor Sí, no tengo ni gana No, hay un solo problema ¿Cuál? Que a mí me gusta dormir con música De la que me gusta a mí Así que si te lo podés aguantar, quedate todo lo que quieras No, me termino esto y me voy a dormir a la plaza, gracias Un lanche Un lanche Un lanche